Bueno, ya nos quedamos un poco por aquí y luego veremos dónde... Sí, ahora me dejas también la reina de tu caballo que te pongo eso. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Me ha quedado preciosa. Ya verás. Confío en ti. Ok, ahora que viene la tormenta. ¿Qué viene? Sí, sí, sí. Ahora. Sí, sí, qué viene, qué viene. Ahora. Vale. Confío en ti. Hola. Carri, léatelo Yo me lo carreo Gente, me apropié del canal de Twitch Ahora, como el tema, fue destinado a jugar Call of Duty Todas las artes, para saber Todos los juegos Hola Ahora vamos a ver ASMR Que vuelve, que vuelve Disimulen, disimulen ¿Eh? ¿Qué? Patata Qué rica la puta Ah, que sí ¿Qué sí? ¿Quéchup o bayonesa? Pregunta seria ¿Quéchup? Ah, es el bañón Pero no me has dicho alioli en ningún momento Era el truco, era el truco O sea, si me das entre bayonesa, quechup y alioli, yo prefiero alioli O bravas también, que la acabo de decir Ay, que rica las bravas Ay, que rica las bravas Sí, sí, sí Oye, pero no me di sabre, cabrones Yo no, bueno, sí he comido, pero... Sí, costeas con patata Tipo a lo plan guiso A plan guisos, ¿eh? Yo me hice una... un paquete de carbonara Mira, no sé qué voy a cenar Creo que no tengo una en mi casa Así que... Tú empezaste sexta guerra ¿Alcanza quieres empezar por ahí? Pium, pium Esa no te la he visto a venir Especha, es que... ¿Dónde tengo? Espérate A ver si te conoces de este sonido ¿Dónde lo tengo? Creo que lo tengo aquí No sé por dónde me lo vas a pasar, pero... No, 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 no es pasarte Pero es que se va a escuchar aquí A ver Espérate, que tengo que bajar Me voy a asustar Sí Tengo que subirle las bajas de la sensibilidad Un momento, a ver si se escucha Non No, es que estamos teatruando Vale, ¿listo? Sí Aquí, dale, te lo he escuchado Ahí está A ver Te reflecto las balas y mueres ¡No! ¡No! Ahí ya está ¡No! No quiero una presa Me da miedo a veces cantar Que te salte Copyright No, no El copyright Solo salta Si pones Si pones Sí Podría ser, sí ¿Eh? No hay que preguntar ¿Qué es eso en español? Sí Sí El copy solo salta Si pones la letra Con la base Por la letra Por la letra Solo no salta el copy Vale Te refieres a la Música base Sí Sí O sea, si no pones instrumentos Lo que tiene copyright Son los instrumentos No la letra Sí, sí, la melodía Exacto No la letra per se Me la anoto Tengo que sacar El cosplay Ya la tienes que Volcar Pero tengo ahí una bolsa De Iba a decir justo eso Y de todos modos Si tengo un problema De copy Puedo decir que Que es una cover Una cover Y automáticamente Me lo ponen en verde Como la cover Que te he pasado Que he hecho yo Que sigo diciendo Que es la hostia No No puedo subir a TikTok Porque me dice Che El copy ¿En serio? Sí Hay gente que lo sube Ah bueno Porque la base La base es la original O qué Es que no hay otra base No hay otro cara Ah bueno Claro Y porque eso lo he grabado yo Escuchando Una cover Para aprenderme yo Y hacer una base Reestructurada Para hacer la mía propia Sí De letra Claro Y de tonos Pero claro La música es la misma Claro Pues por eso Es una picada Por eso te sale ahí A full Y falta un montón De canciones Que son ¿Cuánto es de canción? Espérate te lo digo Son un minuto Cuarenta y ocho De canción O eso es la editada Es que era mucho más larga Menos mal que le hice El mantenimiento Al ordenador Vaya puta diferencial Tío ¿Verdad? Medio Escúchame Es gracioso que cuando tú Lo has arreglado a mí Me ha dejado de irla También De nada Me lo pegaba ¿Sabes? De nada Y son Cuatro Con treinta y siete La canción entera Pensaba que me estabas Joder La tengo entera Sí Sí Dame Dame Son ¿Te querías que la cubierta gratis? Cuatro Cuatro setenta y siete Bueno Perdón Discúlpeme Perdón No, no Esto es como La del romero Te lo doy Te lo dejo Y encima He rimado ¿Ya ha abierto? Sí Al ataque Al ataque Yo es que no puedo hacerlo Si hago eso A lo mejor muero ASMR ASMR Iba Iba a convertir Tu directo En tu directo Sí, tu canal En un canal De ASMR ¿A que lo hago yo? Vale No ¿Por qué no? No ¿No o qué? Al menos mientras yo esté presente Es una suerte De que conmigo no puedo hacer ahora nada Porque está en plan como está El ASMR me pone nervioso No 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 Tú estás teniendo una suerte De que no pueda hacer Solavi Porque tú lo digas estoy loco un poco de yo que se de esencia a mi tampoco me relaja para nada el acmr de hecho a mi me altera yo para dormir me pongo videos de gente pegando Ostras, que era hoy la velada A ver quién ha ganado Sí, de hecho me estaba diciendo el Perla Por el chat Que hoy la gente se iba a conectar tarde Porque era la velada Claro, voy a ver si ha ganado Yo, el Mariana Entre el Mariana y Plexa Si quieres Si quieres no vemos la pelea De hecho Si quieres, tipo luego cuando lo suban No lo vemos, ¿no? Por eso digo No me suele interesar mucho Pero como han ido cambiando las veladas La primera era Un Youtuber dándose de hostias Luego Si que se empezaron a preparar más Y imagino que ahora se habrán preparado más todavía Porque yo por lo que vi El Plex El hijo de puta se había fibrado El Plex está fibrado Pero te digo, el estar fibrado no significa tener fuerza No, ya, ya Ya lo sé Ya lo sé Perdón A mí también me da curiosidad Pero me da curiosidad solamente ese combate No te voy a engañar A mí me da curiosidad A mí me da curiosidad ese El de la hermana de la River Tipo que van a ser 2 y 2 De la River No, de la De la Ari Gameplay La Ami Porque van a ser Eso va a ser un combate de 2 y 2 Pero no hagan spoiler de los combates ¿Qué han dicho? ¿Qué han dicho? Carrera estaba Estaba mamado Y ganó Agustín No, no pase No, pero a mí Saber quién gana No me preocupa No, es que nosotros queremos ver los golpes Exacto A mí es que me gusta el boxeo Por eso de que Espérate Me gusta más el Muay Thai No tengo No tengo No tengo la cámara conectada ahora Pero justo detrás de mi Tiene un saco de boxeo Sí El masonquista este El masonquista este Oh jeje Gracias Yo también te quiero Sí, sí La pelea de Alana Esa es una de las que me quiero ver Hermano Que gana Que tengo esa pelea Y a la de Plex y el Mariano Las ganas de ver a después Luego lo vemos y tal Sí Tú ya estás entrando Estoy a punto de aparecer De enfrente tuya Vale, pues Buen rol Por alguna razón Aparezco con vestido Así que mira porque lo admito que cambie Buen rol Recuerden suscribirse Eso Hay que comer Por favor y gracias Vale Con la pelea de Alana Nos miraremos unas cuantas seguramente Entonces A mí no me suele interesar demasiado Pero Este año Este año Sí que me da un poco de curiosidad La verdad No me suele interesar de este año No me suele interesar de estar con el chip No me suele interesar de este año Bueno, pues... Mal momento para que pedí, pues... Sí, es lo que me... Que tengo las almas en el caballo. Sí, sí, no te preocupes. Lájate. Por cierto, por si algún casual necesitases aceite para armas, tengo como... 10. Es que me gusta ir con... Con provisiones. Claro, sí, el aceite para las armas, claro. Y aquí viene... Nuestro compañero. Buenas. Perdón. Tomando el té. No habéis comido polvo, ¿no? No, 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 no. Sí. Bueno, uno no, uno sí. ¿El qué? Eh... Bueno... Vengo... Deciros que acaba de aparecer antes de la tormenta el señor Torquimada. Eh... Eh... Lo que digo... Paso es de... Lo que le pasó... Lo que le pasó aolitino... Ah, ya... Tenía sed. Eh... Ha ido a un médico porque aún tiene ideas de... Ya, bueno, ya se sabe. Sí, de un incidente que ha tenido. Sí, me dijo que le pasó algo y ya está. En plan, no entró en mucho detalle. Sí. Y no sabíais médicos en San Denis, al parecer. De hecho, creo que son portugueses o brasileños. Sí, que se fue lejos. Bueno, sí que los mandaron lejos, mejor dicho. Bueno, pues se fue con una doctora de San Denis. Está bien. Para que le trataran y todo ese tema. ¿Sabes si recuerda cualquier tipo de cosa? Solo sabe que alguien con ropa negra se le acercó y ya está. Ya no se acuerda más. Y piensa que fue aquí, por aquí cerca. Por el paisaje. Bien. Eso está bien. Por lo demás, no hay nada malo. Vale, está bien. El informe está mandado y bueno, ahora se está investigando profundamente. Por cierto, la casa que había cerca de la costa. Sí, he leído justamente. Es que íbamos a leer el telegrama por armadillo y se conoce que está cerrado. Creo que lo cerra un post. Sí, sí. Creo que ya se sabe muy bien por qué. Claro, pues para que te hagas la idea, estábamos en cercanías y investigando un poco la zona. Y en lo sincero, cuando me di cuenta más o menos que había pasado mucho tiempo, dije, vamos a ver si ha llegado algún mensaje. Pero fui a armadillo, estaba cerrado y lo más cercano que teníamos era volver aquí. Vaya, no me esperaba que armadillo estuviera cerrado en la mensajería de allá. Ya, yo tampoco. Yo tampoco. Está cerrado acá, Alicanto. Vaya. Bueno, por lo demás, investigué la zona para asumir un poco mejor. La casa está comprada y eso me da a alertar de que quien la tenga debió haber visto un movimiento extraño. Vale. ¿Sabrías decirme? Es que en el propio mensaje más o menos me hago la idea, pero para saber exactamente... A ver, ¿sabes el río que conecta aquí con Blackwater hacia Valentine, no? Eh, sí. Donde pasan las vías de term. Justamente, en vez de ir por... Sí, tú, te voy describiendo. Tú si sigues todo el camino de la costa de Blackwater, atravesando el río, tienes que fijarte que hay una casa... Bueno, hay una casita en venta en un lado de un camino, y más adelante estaba esta supuesta casa. Que me fijé que le he quitado el cartel. Debe ser hace poco, o puede ser hoy o ayer, no sé. Pero esa casa que tiene un propio muelle, justamente conecta... Conecta, ¿me no? Que la señorita Bia no sabe... Bueno, me había comentado a mí a solas. Eh, lo que ya sabes. ¿La que está más cercano a Strollberry? Eh, digamos, está más tirando hacia Rhodes. ¿Hacia Rhodes? Vale, un segundito. Sí, sí, tú fíjate en el mapa en la costa, eh, cerca de las islitas que hay hacia el agua, que hay como una especie de pequeño muelle allí. Pequeño muelle. Vale, sí, lo visualizo. Pues, esa casa está comprada. La tenía pensada yo comprar, pero parece ser que alguien se adelantó. Y por ese camino... El famoso muelle que nos dijiste en su momento para llegar a San Benís. Eh, exacto. Creo recordar. Sí, que tenía pensado usarlo y todo eso, bueno. El problema es ese. Que... Aparecer por ese camino es donde pasó la señorita Bia. Y claro, por...